¿Qué viste? Y sobre todo el ánimo. Quiero que me hables un poco de eso, el ánimo de la gente. Sí, a primeras horas de la mañana hubo ciertas preocupaciones, digamos, tanto en las filas de la mesa de la Unidad Democrática como también en la ciudadanía, al ver que entre el lazo de la instalación, que con ciertas limitaciones e incomodidades en algunos centros electorales no le permitieron el ingreso como está en la normativa a los testigos de la oposición, eso se fue superando a medida que transcurría la mañana, pero en ese lazo de 7 a 9 de la mañana, de 7 a 10, los centros electorales se mostraban con una participación muy tibia, poca gente, graniadito, iban entrando cada uno de los electores. Más novios siempre hacían la comparación en 2004 con el otro referendo de 2007 y la elección del 2015 de la parlamentaria, a las 7 a 8 de la mañana ya se habían colas largas en cada uno de los centros, y eso pues generó preocupación para ayer en ese lazo de horas, pero en la medida que transcurrió el día, y lo rápido, porque caso 30 segundos, un minuto, no más de un minuto, era el proceso de votar. Y, bueno, gradualmente comenzaron a sentirse y a verse la participación, y fue, digamos, bajando en intensidad y cantidad cerca de las 4 o 5 de la tarde, cuando ya eran muy pocos las personas que acudían a los centros de votación, la mayoría, como siempre es usual en el chavismo, a última hora en su famosa operación remolque. Sí, algo que llama la atención, si efectivamente se dio de esa manera este proceso electoral, el Consejo Electoral no da detalles, no da noticias, sino hasta después, muy tarde en la noche, siendo una sola, en este caso, una sola gobernación. Esto siempre genera muchas suspicacias, es inevitable que uno no piense de esa forma, porque, como tú dices, los centros electorales, digamos, cerraron temprano, ¿no? Sí, en algunos, incluso, 6 de la tarde, 6 y media, 7, fue tanta la diferencia tan abrumadora, tan contundente, más de 50 mil votos, que el propio chavismo se vio obligado, contrario a otros escenarios electorales, a cerrar la mesa para que la diferencia no fuese mayor. Claro. Ahora, ¿qué diferencia viste, tú hablabas de otros procesos electorales, pero con respecto al anterior, en el que ganó Superlano, ¿viste alguna diferencia, viste mayor cantidad de gente? Sí, bueno, las cifras así lo indican, la participación creció en un 5%, la total, en el caso de la MUD, ronda el 18%, la MUD sacó 37 y algo por ciento, y en esta oportunidad está rondando el 51%, un crecimiento cercano, por allá al 18%, en el lado del pueblo patriótico, solo un 5%, el de 37, es 103 mil votos, 128 mil. Sí, hubo una participación, en gran medida, creo que el chavismo, con esta decisión de repetir las elecciones, a través de esa decisión... Bueno, se nos fue ahí un poco la señal con nuestro colega. Y quizás con esa decisión de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, pensaron que iban a desmotivar, desmovilizar al voto opositor, y por allí podían canalizar alguna posibilidad de recortar votos o de triunfar. Pero no fue así, eso se revirtió, y cuando vino, y me imagino va a ser tema de conversación de muchos analistas, cuando vino esa fuerza gubernamental, esa gestión gubernamental, 12 ministros, más de 16 aviones continuos volando sobre Varina, comprando el Consciencia a través de la línea blanca, todo eso se revirtió porque el Varinés definitivamente ya tenía su opinión ya electoral, ya, digamos, orientada para la tendencia opositora. Volman, con respecto a lo que en todo caso se habló muchísimo en el transcurso del día, de la presencia de buses, de otras entidades, ¿qué se puede corroborar al respecto? Porque después vimos a Cabello diciendo que es una mentira, pero efectivamente pudimos, podíamos asegurar que hubo electores de otras partes del país en Varinas. Respecto a las unidades, los buses, sí, muchas personas, muchos varineses, muchos colegas periodistas, tanto de la región como quienes están ahorita haciendo prensa con motivo de las elecciones, lo vieron y hay fotos, hay videos rondando por allí. Sí, claro, a mí me llegaron, pero claro, tú dices, bueno, una cosa es que te llegue en el video, y otra es realmente decidir, o mejor dicho, determinar que venían de esas otras poblaciones, por ejemplo, de Carabobo, que en teoría había algunos de Carabobo. De Yaracuy. De Yaracuy. Hay que aclarar este punto bien importante con la siguiente explicación. Si bien es cierto que hubo presencia de buses de regiones muy cercanas a Varinas, de Portuguesa, de Mérida, Pura, Táchira, incluso de Yaracuy, Carabobo, regiones más apretadas, tienen la explicación, quienes votaron en este proceso de ayer, fueron quienes estaban inscritos, 607.44 personas habilitadas para votar en esta elección. Bueno, ¿qué hizo el chavismo? Logró ubicar a los varineses que están en Portuguesa, en Carabobo, incluso en Caracas, en Zulia, en cualquier región del país, para traerlos a Varinas a votar. Me imagino los contactó, los ubicó, los sugirió, los invitó a que vinieran a votar. Algunos de ellos hablaban de una cifra de 18.000 varineses que no estaban viviendo acá en nuestra entidad, estaban distribuidos en varias entidades del país, y hicieron ese esfuerzo. Aún así, no pudieron lograr el objetivo planteado. Pero, repito, esta gente que vino de otros estados vota en Varinas, solo que vive, por X razón, en otra entidad. Exactamente, entiendo, entiendo perfectamente. Goldman, una de las cosas que definitivamente más llamó la atención de este proceso del día de ayer fue que se esperaba algún pronunciamiento por parte de la Junta Electoral en el Estado. Pero lo que más llamó la atención fue que el primero en dar algún tipo de información, digamos, fue Jorge Arreaza. Incluso leía comentarios de algunos colegas que están en Venezuela, y señalaba que, bueno, que el canal del Estado y los canales que son afines al régimen, pues estaban en silencio, no decían nada, prácticamente hablaban de otras cosas, ¿no? Bueno, la verdad es que es difícil ver en televisión algo que pueda pasar como tal en Venezuela. Pero bueno, en todo caso, el tema está en que todo estaba como muy callado, y de pronto aparece, el primero que aparece es el propio Arreaza a través de un tuit. No sé qué información tienes de cómo, si es que tú tienes algún tipo de información al respecto, de cómo manejó el régimen este tema. ¿Estaría, en todo caso, Arreaza en Varinas cuando dio a conocer esa información, o ya estaba en Caracas? No sé. Sí, bueno, hasta ahora está previsto para hoy que el candidato Arreaza dé alguna declaración. No sabemos si desde Varinas o desde Caracas. Ayer se habló bastante, cerca entre 6 y 7 de la noche, en el aeropuerto local había cerca de 8 aeronaves, muchos de ellos jet, y a esa hora ya estaban saliendo la mitad de ellos. No sabemos si Diosgado Cabello y Arreaza permanecen en nuestra entidad. Y quiero también mencionar un ángulo de esa situación, que después de las 6 de la tarde, después de que cerraron las mesas, y cada testigo tenía su acta, empezó a través de la mensajería instantánea, como es WhatsApp, a circular una unidad educativa tal y los resultados. Eso se viralizó desde Zamora, que es uno de los municipios más extremos, hacia el estado Táchira, hasta Alberto Arrello, Sosa, Arisméndez, que son los más llaneros, hacia el eje occidental, más oriental, perdón, empezaron a dar números, cifras, cifras muy contundentes, con una diferencia abismal. Cada día, cada momento, cada hora, era una más sorprendente que la otra, como por decir, municipio de Alberto Arbello Torrialba, al liceo donde estudió, o perdón, a la escuela donde estudió el fallecido Hugo Chávez Frías, por primera vez, desde 1998, ganó la oposición. Esos datos comienzan a entusiasmar a toda varina, que se mantuvo a la expectativa del resultado, y sobre todo también con muchas dudas. Hay gente que esperaba, a pesar de esa información no oficial que circulaba, pero que venía de actas, esperaba el pronunciamiento oficial del CNE, que a mi juicio se hizo demasiado tarde. Muy tarde, sí. Tuvo que salir el candidato Reaza a colocar su opinión, de aceptar su derrota, y poco después vino ya el denuncio oficial. Hasta ahora es la única expresión que tenemos de representantes de la élite chavista, de cómo asimilan la derrota y lo ocurrido en marinas, que sin duda alguna va a ser un epicentro y va a marcar el rumbo de lo que pudiera ocurrir en Venezuela a partir de estos próximos dos años, año de actividad de referendo, próximo año, el año siguiente, 2024, de elección presidencial. Definitivamente ya se habla del ejemplo o del efecto marinas. Qué bueno que me toques ese tema, porque la gran pregunta a todas estas, Wallman, y quiero conocer tu punto de vista como periodista que hace vida en marinas, la gran pregunta. ¿Le permitió el régimen a la oposición ganar este proceso electoral? ¿O realmente hubo un triunfo real, cierto? No, el triunfo fue real, contundente. Hay que recordarle a tu audiencia, a tus seguidores, de que por espacio de casi un mes, prácticamente toda Miraflores, salvo Maduro, se instaló en marinas, más de 12 ministros, viceministros, todas las fuerzas policiales, hasta el jefe nacional de 6 CPC, estaba presente en marinas, todos los activistas del PSU y del pueblo patriótico hicieron vida, alquilaron prácticamente un hotel de la ciudad completo, y realizaron la gestión gubernamental enfocada en otorgamiento de créditos, línea blanca, todo lo que se vio por las redes sociales, todo lo que Venezuela y Barinas vivió, y a pesar de esto, no fue suficiente, no fue suficiente, digamos, el chantaje político, no fue suficiente esa descomunal fuerza gubernamental para hacer creer que era imposible que el candidato Reaza fuese a perder. La demostración fue contundente. Uy, tuvimos allí un problemita con la señal de Wallman, justamente cuando estabas dándonos esta importante posición con respecto a lo que él piensa. Ja, Wallman, volvimos. Pudiéramos, o sea, es que claro, porque es que esta pregunta es inevitable, Wallman, o este pensamiento es inevitable, el hecho de que, bueno, realmente la oposición ganó o forma parte de una estrategia política que tendría allí el régimen en Barinas, porque perder Barinas es muy simbólico para el régimen chavista, ¿no? Sí, sí, o sea, ahí siempre se especuló y se analizó de tres factores, la presencia de disidentes de la guerrilla en Barinas, una ruta del narcotráfico que opera en nuestra entidad, sustentada por investigaciones que han hecho otros países, y el simbolismo de la familia Chávez, ¿no? La presencia de que acá, el hecho de que acá nació la llamada revolución. Aparte de eso, a mi juicio también hay otro ángulo, otro análisis, y es que el chavismo pudiera haber hecho acá en Barinas una especie de ensayo, vamos a practicar, a ver cómo, haciendo una gestión gubernamental enfocada en resolver los problemas de la ciudad.